Música Que tal amigos, que tal amigas Como están ustedes? Me pone contento Como Vicentino Y como Director de Noticias Video Alcuno Que hayan recuperado La primera tienda World Ring Siendo esta Su primera sucursal Después de varios años Esa recuperación Se hizo gracias A la tenacidad A las ventas De un equipo humano Que hizo reflotar Una marca que marca tendencia Desde hace 40 años Y que siempre Siempre sigue adelante Desde aquí Desde la Central Video Alcuno de Producción Videoismo Y Comunicación A nombre de su Director David Alejandro Magallalba Le deseo Todos les felicitaciones Feliz Cuadragésimo Aniversario Aniversario World Ring Felicidades Por la apertura De la Primera sucursal Donde fuera Su primera Casa Central En mi querido Barrio San Luis Que Dios Por intercesión De tu pastor Cada cupé Nuestra madre Les bendiga Y les acompaña Siempre Y les acompaña